Oye Nati, me meto yo a Spotify, abro Viva Latino y lo que veo es Nati Natacha, Nati Natacha, Nati Natacha. Gracias a Dios y gracias al apoyo de todo el mundo. Muchas gracias por apoyar también Quemarte fue, este video que se hizo flow cuarentena, donde pude ser bastante libre con lo que quería hacer y poder hacer lo que amo, que es entretener. Y es un video en lo que de pronto una faceta que desconocíamos de Nati, que no veíamos a menudo de Nati, la vemos como más revelada. Pero yo siento que yo nunca he salido tan santa. Háblanos de este tema. Quemarte fue esa canción un poquito ya más de reggaetón, sandongueo, pero sí definitivamente para dedicar. De cómo, o tanto un hombre como una mujer, cuando está con una pareja que le es infiel y se va por ahí a probar, a aventurar, como uno le dice, no le funciona ya, vuelve. Ya yo no tengo el mismo sentimiento, así que ya esto pasó. Y sí definitivamente en el video de Quemarte fue, pues ya fue un poquito más flow, mucho más en mi vida personal, o sea, en mi diario. Comencé como que tomándome selfies mientras estaba grabando un preview de la canción para compartirlo con las redes sociales. A ver Nati, yo me muero por saber, porque yo vi que una que estaba coqueteando contigo durante todo este tiempo del coronavirus fue Cardi B. Vieron una colaboración entre ustedes, las veo muy amiguitas, estamos todos esperando. A mí me encantaría, a mí me encantaría una colaboración con Cardi, I Love Her Music, me encanta todo lo que ella hace, así que me puse extra feliz cuando la vi que estaba cantando las canciones, claro que sí. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción?